Ciudadano ADN ya está de vuelta con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. Vamos a contar ahora una historia en este Ciudadano ADN súper bonita, que nos llena de orgullo además. Así que mucha atención en el norte de nuestro país, 95.3, todos quienes nos escuchan en Arica y sus alrededores, porque la siguiente conversación la vamos a tener a partir de una auditora de Oriana, que escuchaba al Ciudadano ADN, y que con su marido, José Luis, nos escribiera por interno. Nos dijeron, uy, ¿sabe qué? Oriana me dijo que por qué no le escribía, porque ellos siempre lo escuchan, pero nosotros queríamos compartirle un trabajo que nosotros hemos hecho, solo para traernos el libro y contarnos. Y nosotros dijimos, oye, pero esta investigación y este trabajo está muy bueno, tenemos que compartirlo con los ciudadanos y esa es la gracia poder aprender. Entonces dijimos, chiquillos están en Santiago, tienen que venir nomás. Y ellos, ¿qué hicieron amablemente? Están aquí en el estudio del Ciudadano ADN. Oriana Pardo, José Luis Pizarro, autores de Chile, Bebidas Fermentadas Prehispánicas. Tremenda investigación. Pero bienvenidas, chiquillos, como tantos, como calladitos ahí. De verdad, qué gusto que estén acá. Para nosotros es una gran alegría conocerlos en persona, porque somos adictos a la radio y particularmente a este programa. Ay, muchas gracias. Ay, qué lindos, gracias. Somos más simpáticos en persona que en la radio. En la radio ya somos simpáticos, pero en persona somos más simpáticos. Para que vean los simpáticos que somos. ¿Qué andan haciendo en Santiago? Primero, de Burcu Puchento. Paseando, viendo a la familia. No, 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 para nada. Llamas médicos, personales. No, 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 para nada. Lo que pasa es que nosotros hacemos libros. Ajá. Publicamos libros. Tenemos una pequeña editorial en la rica que se llama Ediciones Parina, que la creamos ya hace muchos años justamente para poder publicar nuestras investigaciones, nuestros trabajos sobre la alimentación prehispánica. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué de esas cosas más? Oriana es nutricionista de la Universidad de Chile, fue profesora en la universidad antes de la historia. Y en algún momento, yo soy ingeniero aerónomo, me acoplé a sus estudios, dije, vamos a hacer libros con ella, lo que ella ya había investigado. En realidad, ella es la principal matriz de este trabajo, de este y de tantos otros trabajos. Tenemos varios libros sobre alimentación precolombina. Ya vamos a empezar a anotar. Editorial Parina, para que vayamos buscando las otras investigaciones también. Pero a mí me llamó mucho la atención cuando efectivamente uno piensa en las bebidas fermentadas prehispánicas a puertas de septiembre. Porque uno dice, ¿y qué tomaba la gente entonces antes si no había vino, no había terremoto, no había chicha manzana? ¿Qué tomaban? Y ahí parte su investigación. Había 18 tampoco. Ah, claro. Claro, no había... Ah, ¿verdad? No celebraban para el 18, no había 18. Bueno, se celebraban ellos, pues digamos. Celebraban la vida. La conmovisión era distinta, evidentemente. Creo que, ¿qué es lo que...? ¿Qué tomaban? ¿Y cuánto influía eso, me imagino, en su cultura, en su desarrollo cultural? Sí. Es vasto y rico todo su mundo, solo que no es desconocido. Porque ellos, la chicha era un elemento importante porque a través de ella ellos comunicaban. Y todo, todo lo celebraban con chicha. Entonces, ¿de qué hacían la chicha? La chicha la hacían particularmente de maíz, pero también de otros... De otros... Antes de que el maíz de otros granos que existían en el país y que se perdieron. Los bromos, por ejemplo. Existía la elaboración de la chicha. Pero también la chicha se hacía de raíces y también se hacía de frutas. ¿No solo de la manzana? No, la manzana llegó con... Llegaron con los españoles. Estamos hablando del precolombino, lo que existió antes. ¿Y qué fondos habían en esa época? Tantísimo. Tantísimo. La frutilla, por ejemplo. Y había chicha de frutilla. Es fantástico. Ojo rico. Mira, los mapuches secaban la frutilla. ¿Ya? Para tener frutilla todo el año, para hacer chicha todo el año, porque les encantaba la chicha de frutilla. O sea, la murtilla, unimulinae. Aquí hay descritas 60 especies distintas, de especies con las que los chilenos precolombinos, desde Arica, digamos, de Bisbiri, digamos decir, hasta el sur se hacían bebidas fermentadas. Además del consumo, ¿no? ¿Tenía un carácter ritual también? Claro. La celebración, ¿no? En todos los ritos de pasaje, la chicha estaba presente. Y Oriana conversaba muy bien en la mañana sobre lo que podíamos intercambiar con ustedes. Justamente, ella inició este trabajo porque existía todo este ambiente peyorativo, el indio borracho. Sí, claro. Flojo. Sí, claro. Pero la chicha que se bebía antiguamente no era la de hoy, porque con suerte llegaba a 3 grados la de maíz y la de frutas podía llegar a 5 o 6 grados. Es decir, tú necesitabas tomarte varios litros de chicha para poder estar ebrio. Lo que pasa es que después llegó la bebida industrial. Sí, pero sobre todo ellos tomaban su chicha antes de comer, después de comer. O sea, cuando tenían su gatita llena, ellos recién tomaban chicha. Y tomaban bastante, claro, pero como dijo Lucho, era de tan baja graduación que podían tomar tanto. Ah, o sea, el efecto no era tanto. No, claro. No, no. Chicha de algarrobo, dice aquí también. Claro, eso, sí, en el norte, algarrobo, prosopis, prosopis, alba. Es notable eso porque hay, a ver, primero que nada, y es una cosa que se trata en el libro, lo de los nombres. Porque chicha no es una palabra nuestra. No es una palabra que estaba en los pueblos originarios aquí. Sí, chicha llegó de Centroamérica posiblemente, de la zona de Panamá, donde hacían una bebida de maíz, que tenía un nombre chicha copa, algo así, no me acuerdo el nombre, está escrito. Y entonces los españoles venían avanzando hacia el sur, les daban un trayito ahí en Perú, y les dicen, ah, esto es chicha. Y así fue desapareciendo el nombre quechua, que era Asua. Asua. Claro. Y fue desapareciendo el nombre Aymara también, que no tengo anotado en alguna parte, pero no me recuerdo. Y cuando llegaron acá, Cusa, Cusa, desapareció el nombre Muday. Todavía los mapuchos preparan el Muday. No sé si han visto ustedes en algunas ceremonias, en algunas ferias, venden un poco del Muday, pero lo hacen de trigo. Y el trigo, la uva, la cebada, la manzana, llegaron con los españoles. Ah, claro, fueron adaptando con los productos nuevos que llegaron. Entonces se cambió el nombre y se cambiaron los productos. Hoy día cuando uno habla de chicha, o habla de uva, o de manzana. Claro. No habla de, ¿cómo se llama?, de murtilla, de frutilla. Claro. De los productos prehispánicos que teníamos disponibles en el país en esos tiempos, para estos fermentos que tenían otros nombres. Y yo, claro, había, en esta preparación, la responsable era la mujer. Y la mujer era la que se tenía que preocupar de tener suficiente cantidad para todos los momentos. ¿No? Ya. No eran solo ceremoniales. Para todos los momentos ceremoniales. Para todos, si llegaba... Pues sí, todo daba motivo de establecer esta relación, este vínculo, a través de las chichas. Si llegaba un viajero y ellos se acercaban a ofrecerles chichas. Como de bienvenida. Como dice la canción. Si se iba, también lo acompañaban en la danta chicha. Una botella de chicha, un envase con un jarro, con chicha para el camino. Son situaciones que después se repiten en el tiempo, que se han alargado en la convivencia. Ellos tenían la chicha cuando nacía el hijo, cuando se moría, cuando le cortaban el pelo. Recién, a cierta edad era un ritual. Pero cuando plantaban, o sea, cuando sembraban, cuando cosechaban, cuando, en todos los momentos, una minga, un aino, todas las situaciones, para construir una casa, para lo que fuera, ellos se buscaban esta ayuda que era lo que les permitía sobrevivir en esa economía de aquellos años. Hoy estoy mirando qué bonito que además tienen, por ejemplo, imágenes este libro, donde aparecen los morteros. Aparece un mortero aymara aquí de una mujer también, donde está realizando los distintos procesos para obtener estos fermentos. Y hay una parte, un capítulo que me llama mucho la atención aquí, Oriana y Luis, que dice, la chicha como alimento. La chicha era una fuente de energía que aportaba a la dieta calorías, y a veces también, una cantidad no despreciable de minerales y vitaminas. Claro, porque al ser, me imagino, con otro tipo de frutos, ahí hay unas características distintas. Se combinaba con la harina. Además se la tomaban con la harina. El ulpo. Estos versitos de Pedro de Oña, creo que son los que están aquí al inicio, dice... ¿Y copas de madera, eso? Eso. Y en copas de madera no medianas le dan licor de molle regalado, muday y perper, y el ulpo fue bebida. Mira, ¿qué se escucha aquí? Primero había chicha de molle, después muday, que es de grano, perper, que es la más fuerte, lo dice uno de los antiguos cronistas. Y el ulpo, porque se la tomaban con chicha, con harina tostada. Claro, con harina. Y ahí estaban las calorías y la proteína. Pedro de Oña. Además, Pedro de Oña. Y además... Tienen propiedades medicinales que son importantes y que son reconocidas por los españoles. Es súper interesante lo que refleja, en términos de costumbres, de cultura, en este caso los brebajes, pero también la alimentación y todo eso, ¿no? Tiene que ver un poco con cómo lo consiguen, pero lo que hacen también. Claro. Entonces, y eso es un reflejo súper importante de la cosmovisión además que se tiene, ¿no? Sí, y fíjate que hasta el día de hoy... 65. 65. Te voy a hacer un comentario. Sí, sí, claro. Hasta el día de hoy, en algunos pueblos del interior del altiplano, del norte, digamos, cuando hacen la limpia de canales, se hace una ceremonia una vez al año, se limpian los canales para la riego, en el mes de septiembre, octubre, muchas veces, cuando lanzan el agua, después que la cortaron para limpiar el canal, hacen aspersiones con chicha de algarrobo. Claro. Ah, eso es lo que yo iba a preguntar. Y ellos preparan chicha de algarrobo solo para eso. Y fíjate que el algarrobo, se hacía la bebida de algarrobo antes que llegara el maíz, porque si no lo habrían hecho con maíz. Claro, claro. Y después la fiesta sigue con la chicha, con la cerveza, con el vino, con... Pero para la ceremonia se conserva el recuerdo de preparar el algarrobo, la chicha de algarrobo. Y nosotros estuvimos ahora hace poco, ahí en unos pueblos al sur de San Pedro, y le preguntamos al caballero, el caballero nos mostró ahí sus algarrobas secas, y todo lo que tenía para preparar la chicha de algarrobo. Es decir, una historia que viene de la noche, ¿no? Exacto. Anoche los tiempos. Y ahí estaban sus montoncitos, ahí sus cositas, los arreglitos donde lo preparaba y todo. Por eso nosotros siempre decimos que la sabiduría popular es tan importante. Están con nosotros Oriana Pardo, José Luis Pizarro, nutricionista, ingeniero algorónomo, autores también desde Chile, bebidas fermentadas prehispánicas de Ediciones Parina. De hecho, nuestros auditores me encantan, porque nos están preguntando si es que tienen alguna red social, porque dice Carola, por ejemplo, la importancia de los fermentados es la alimentación para la buena salud de nuestra guatita, y es lo que tú nos decías, Oriana. Aquí en la página 65 están las propiedades medicinales, y dice, a las chichas se les atribuían grandes propiedades medicinales, entre las cuales hay una acción diurética, digestiva, y en algunos casos, protectora contra afecciones pulmonares. Todo eso, ¿sí? Y las dejamos tomar, la de algarrobo, la de frutilla, son terribles, ¡pau! Sí. Hay unos dichos bien interesantes, hay que no sé si se puede leer. ¡Lea nomás! Ah, ningún indio vemos en todo el reino que sea atacado de maldehijada o de piedra. ¿Y quiere decir que no tenían cálculo? Sí, pues maldehijada, las piedras, claro. Hasta el día de hoy, cuando uno toma mucha cerveza, va mucho al baño. Claro, sí. Claro, exacto. El diurético. El diurético de botar, ¿no? ¿Verdad? Aquí dice, la chicha es además un potente diurético, como destaca Patiño. Hay un autor también que... Nadie enferma en los baños, ¿vieron? Dice yo, mandaron los médicos que para que el vino tuviese los efectos que se pretendía, de lavar la vejiga y deshacer la piedra, cilindase el maíz con la saliva del hombre, que es muy medicinable. Es decir, había que masticar el grano y el tubérculo para que fermentara mejor, porque la tialina de la saliva ayuda. Entonces es una cosa que desagradaba mucho a los españoles. Hasta que se acostumbraban. Y después gustaban las chichas. Mira, aquí dicen que Garcilaso decía que era muy sabrosa, muy sana para males de orina, hijada y vejiga. Ahí está. Sí, pues. ¿Ves? Diurético. Pero, además, las chichas que ustedes nos contaban se hacían de maíz. Después, cuando llegó el trigo, como que dejamos de usar el maíz, que es tan bueno y tan rico, además. Sí. Y los otros productos, como mencionábamos, como el garro, que a lo mejor se ocupó todavía en algunos lugares, no la mutilla, en algunos lugares, no es tan nacional. Dentro de las investigaciones que ustedes realizan y su trabajo, ¿hay posibilidades, creen, de rescatar ese tipo de productos con lo que se está haciendo hoy día, con la gastronomía y la salud? Sí. ¿Se ha hecho? Sí. ¿Ya? Adelante. Sí, habla. Háblen los dos y para eso estamos conversando. Sí. Mira, nosotros estuvimos hace tiempo atrás en una feria rural que se hace arriba en el parque, allá arriba en La Reina. Ah, en el intercomunio aquí. Y resulta que, por casualidad, encontramos unos jóvenes que cuando supieron que era Oriana la que estaba ahí, le llamó la atención, porque muchos de ellos se han inspirado en producir. Por ejemplo, nos regalaron, todavía tenemos en la casa, una botella de vino de Calafate. Ah, claro. Claro. Y que era un joven, me parece, de Cochrane. Uno piensa que son cosas muy del sur, nomás. Es que no, es del sur. Él era del sur, venía a la feria y nos dio la botella porque ellos se inspiraron en cierto... Muchas veces se lo han dicho a Oriana. Sí. Nos hemos inspirado en el libro, el primer libro, no sé si lo trajiste, Oriana. Sí, pero sí quedó por allá. Que se llama Chile planta... No, chicha, la chicha en Chile precolombino. Oriana escribió ese artículo hace muchos años y lo publicó en un... Lo hizo en un... Lo presentó en un congreso. Eso. Este. Ese fue un primer libro que hicimos nosotros el año 5. Ella lo hizo en realidad, esto es casi todo de ella. La chicha en Chile precolombino. Y después cambiamos a este por diferentes razones, sobre todo por razones de nombre. Del nombre de chicha. En el momento, chicha no debía ser. La que era precolombina no era chicha. Entonces, era fermentada. Pero no se llamaba chicha. Claro. Oye, hay un montón aquí de libros. Estoy mirando la página edicionesparina.cl para los auditores que nos preguntaban por redes sociales. Está Achacana, por ejemplo, biografía de un cactus. Se la acabamos de sacar hace poco. Sí. Sí, la achacana es un cactus y es una de las pocas cactáceas que es utilizada en la alimentación. Porque en general las raíces son demasiado fibrosas, no se pueden comer, o son demasiado amargas. No se consumen los cactus. Pero esta es una planta que se ha consumido porque venía a reemplazar la papa en los años de calamidad agrícola. O sea, no había habido cosecha suficiente y se habían perdido. O mal tiempo había impedido cosechar. Entonces, en aquellos años, cuando no había papa, la gente pasaba hambre, había hambruna. Entonces, ellos se organizaban, salían a los cerros con sus sacos, buscaban el cactus y lo retiraban a su casa, guardándolo por todo el periodo de invierno. Eso es muy curioso porque esta es la única cactácea que ha sido utilizada como alimento desde aquellos tiempos. Ahora en Chile no existe la costumbre porque hay caminos, hay otra realidad. Pero en Perú y Bolivia es increíble, increíble cómo se utiliza esta planta para la fiesta de los difuntos y para los chiquillos. Le iba a preguntar si parte de estas tradiciones se logran conservar, digamos, como decías, desde la noche de los tiempos y algunas por diferentes razones se han ido diluyendo, ¿no? Sí. No, en lo del cactus menos mal que no se saca más. Menos mal porque... Tú no puedes sacar mucho cactus porque se dura mucho tiempo en crecer. Es muy lento el crecimiento. Pero en esto de las bebidas fermentadas sería interesante que se recuperara el molle, por ejemplo, la bebida de molle. Sí, claro. Se podría preparar. En Sudáfrica ellos preparan a partir de la birria, ¿cómo se llama? La esclerosis. Esclerosis. Bueno, una planta, un árbol que tienen ellos. Esclerosis. Y en alguna época del año esta planta produce su frutita, hacen su bebida, los sudafricanos estamos hablando, y en algún momento alguien la decidió industrializarla, ahora tú la compras en los supermercados. Incluso hay una bebida, un licor que hacen con leche, ¿no? Sí, sí. Que se encuentra aquí en... El esclerófilo. ¿Será ese? No, es vacío de Sudáfrica. No, no, no. Pero no importa. En todo caso, hasta el día de hoy tú lo encuentras... Ya lo venden como un producto comercial, digamos. Es como una... En Sudáfrica. Ah, leche, ¿cómo se llaman? Estas como... Bebidas lácteas, ¿no? No, no, no. No es bebida lácteas, es un licor de... Ay, 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 como que te dijera un licor que se toma a fin de año, ¿no? ¿Como un espumante? ¿Colemono? No, no. No, un colemono, sí. Como un colemono. Ah, con mezcla como que fuera con leche, ya entendí. Claro, que lo encuentran en el supermercado. No sé cómo es que lo llaman. Supermercado, no, pero... Ah, pero de sus tiendas, ya. No, pero en Chile, en las tiendas especializadas se venden. ¿Sí? Sí, sí, yo lo he visto, sí. Miren, nos escribe Javier de Temuco, a quien le agradecemos, por supuesto, la chicha de maqui, dice. O sea, acá en la región de la Araucanía, lo que está escuchando. Además, el maqui es considerado un superalimento por la cantidad de propiedades que tiene. Por eso es muy rico. Gracias a don Javier, ha nos escribió de Temuco. A nosotros nos llamaba la atención esto, porque ese libro se vendió bastante. Nosotros lo presentamos en la Biblioteca Nacional, había numerosas personas, sí, el primero. Y resulta de que ellos preguntaban, ¿pero cómo se puede lograr eso? ¿Cómo se puede hacer eso? Entonces, le explicaban tú, hay que hacer la experiencia. Claro. Y todos los frutos, en principio, pueden ser llevados a esta preparación, llegar a través de una fermentación. Entonces, buscar los que son más aptos para el paladar, cómo buscar los más ricos en nutrientes. Mire, qué bonito. Mire, nos están preguntando aquí, así como las chichas fueron en sus inicios alimentos, nuestra querida cerveza en sus inicios también fue un elemento. Cómo van cambiando las costumbres y cómo vamos aprendiendo, nos dice aquí un auditor. Sí, por la cebada. Por la cebada. No. Bueno, la cebada también llegó, ¿no? Sí, es distinto, claro. Es importante tener en cuenta que existen dos grandes grupos de productos alimentarios con los que se hacen bebidas, lo sabemos. Uno son los granos, que hasta el día de hoy es la cerveza, ¿no? Ajá. En su tiempo era el maíz, en fin. Y lo otro son las frutas. Claro. La diferencia, esto está tratado en el libro con mucho detalle, la diferencia es que los granos tú necesitas prepararlos de alguna manera, ya sea mascándolos, ya sea malteándolos de alguna manera para poder hacer el que te fermente. Claro. En cambio, la fruta, naturalmente, tú la dejas ahí, la muele y va a ser como la uva, ¿no? La dejas ahí y se te hace chicha solita en la casa. Entonces, esa es una diferencia clave en esto para entender esta situación. Hoy hay unos libros, además del que estamos hablando, otro que nos parece súper interesante para nuestros auditores también lo tengan ahí en el radar. Chile, plantas alimentarias prehispánicas, me llama la atención. Y Chile prehispánico, conservación y alimentos de alimentos. No, almacenamiento. Almacenamiento de alimentos, perdón. Porque pensando en la crisis climática, en lo que estamos viviendo hoy por hoy, debiéramos seguir aprendiendo mucho de lo que se hacía en la época prehispánica, ¿no? Sí. Ese libro, sí, adelante. No. Ese libro de las plantas alimentarias ha tenido, no es porque lo diga más, ha tenido bastante éxito. Hemos vendido muchísimos, muchísimos ejemplares, tal vez unos 5.000 ejemplares. Y el otro, el de Chile, almacenamiento de importante, porque todo el mundo sabe lo que es el charqui. Claro, me encanta. Ya, porque eso es un alimento prehispánico. El chuño, que se consume todavía en el alto grano. ¿Y las galletitas de chuño? No, no, no. No, no, es que chuño, chuño es la papa deshidratada. Sí. Pero se hacían galletitas de chuño también después. También se hacen ahora, pero aquí ahora se usa chuño en un sentido de almidón en general, ¿no? Almidón de papa puede ser. Nos preguntan aquí, nos dice Alexis de la Florida, a lo mejor hablaban del amarula, el licor africano. Amarula, exacto. Los ciudadanos son muy aplicados, son muy aplicados. Hay auditores que saben más que nosotros, ¿se acuerdan? A nosotros nos pasa todos los días, entonces por eso aprendemos. Alex de Quilicura ha dicho, cuando fui al Cusco hace unos años quedé como un loco porque me ofrecieron chicha morada para beber y yo les dije que no bebía alcohol. Y claro, la chicha morada no tenía alcohol. Entonces quedó como, pero esa es otra cosa. Sí, pero fíjate que en los lugares cerca de San Pedro todavía se distinguían, si estamos hablando de 20, 30 o 50 años atrás, distinguían la chicha de maíz negro oscuro y la chicha de maíz blanco. Claro. Porque para los efectos ceremoniales se usan los dos, se hacen las aspersiones y se tenían que usar los dos colores. Claro. Variedades me imagino deben haber muchísimas, ¿no? Pero lo que llaman chicha morada hoy día y que venden los sobrecitos así en el supermercado y que te ofrecen los peruanos cuando tú estás allá, yo creo que en los restaurantes aquí también, es un agua, una cocción del maíz negro con azúcar, como bebida refrescante. No como fermento. No, no, no es fermentada. Ah, perfecto. Bueno, pero hay variedades, hay un montón de productos. ¿Te puedo leer un pedacito aquí? Porque aquí dice, esta es la murtilla, ¿no? Ustedes conocen la murtilla. Ay, qué rico en el sur, como la mermelada de murtilla comía yo. ¡Rico! Y la murtilla, fíjate que el nombre científico es Uñi Molinae, es decir, conserva el nombre, porque los mapuches le llamaban Uñi, ¿no? Ajá. Y el nombre ahora científico latino es Uñi Molinae, y todavía tiene el segundo apellido de nuestro famoso abate Molina. Nuestro primer botánico. Que la identificó, el primer botánico chileno. 1700 y algo, y era la motantla Chile. Nunca pudo volver porque los jesuitas los echaron. Entonces aquí dice, los indios llaman Uñi y los españoles murtilla, conforta mucho y caliente el estómago, y de ahí echada en agua caliente se hace una, más benéfica, un excelente vino, suave y dulce, persevera en vigor y fortaleza uno o dos años. ¿Se podía guardar? El vino de murtilla. No sé, Dios sé. Tenemos harto para seguir aprendiendo todavía, para seguir a lo mejor rescatando también productos, así que queremos darle las gracias a Adriana Pardo, José Luis Pizarro, por haber venido a hablarnos de este Chile Bebidas Fermentadas Prehispánicas. Insistimos que además en el sitio web edicionesparina.cl hay otros libros, hay muchos, me imagino, se pueden comprar y pedir por ahí mismo, ¿cierto? Sí, nuestros libros están en Busca Libre. También, ya, perfecto. en la librería de la Universidad de Chile en la librería que está en el edificio en la Casa Central y ahora recientemente entregamos también en esta queleo de Forestal oye, Busca Libre está con oferta en estos días, está con días de descuento, así que aprovechen en todo caso el sitio donde es más activo es Facebook ediciones parinas ustedes googleen ediciones parinas y van a encontrar todo ahí pero ahí van a encontrar en el Facebook entonces y todos nuestros amigos de Arica en el 95.3 deben saber y conocer perfectamente el trabajo que hacen Oriana y Luis, que gusto haberlos tenido aquí en el estudio, ojalá nos sigan escuchando ha sido un honor tremendo para nosotros también nos tenían nerviosos no, pero por favor y que lindo además que personas grandes como ustedes sigan tan activos y sigan haciendo cosas y las puedan seguir haciendo gracias, te pasaron ha sido un placer eso, una alegría enorme conocerlo que esté muy bien mucho más que noticias y actualidad hasta la luna Cristian Arcos y Sandra Ceballos te acompañan en el Ciudadano ADN